Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordamos al patrono de los agricultores San Isidro, es 10 de mayo El hacendado Vargas estaba desconcertado con su empleado Isidro Porque ese lo mandó llamar Don Isidro, sus compañeros Andan diciendo que usted es perezoso En vez de trabajar se queda todo el tiempo en la iglesia Yo no lo contraté para rezar, sino para trabajar El buen campesino fijó la mirada en el patrón y le respondió Discúlpeme, pero yo no estoy solo al servicio del Señor Sino también de mi Dios Aprendí de mis padres que la oración y el trabajo deben caminar juntos Basta, hasta hoy estuve contento con su trabajo No deje crecer la maleza en medio de la plantación Le contestó Isidro Espero que llegue la cosecha Sea alguna merma de la producción Solo entonces podría llamarme la atención Alabado sea nuestro Señor Fueron pasando los días y continuaban las acusaciones Un día el mismo Vargas quiso cerciorarse personalmente Muy temprano fue al campo de trabajo El peadoso labrador, que ya había llegado de la iglesia Estaba arando con su yunta de bueyes El hacendado se quedó a distancia para no ser visto Y vio aparte de Isidro a dos labradores más Eran dos jóvenes, vestidos con ropas blancas y brillantes Que empuñaban arados relucientes Empujado por los bueyes blancos Cuando se acercó un más para confirmar lo que veía Desaparecieron de su vista ¿Quiénes son esos ángeles? Vargas se tranquilizó y esperó Cuando llegó la cosecha, los campos de Isidro Dieron víveres en cantidad doblada En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6 al 9 Se nos narra lo siguiente Yo plantee Apolo regó Mas fue Dios quien dio el crecimiento De modo que ni el que planta es algo Ni el que riega Sino Dios que hace crecer Y el que planta y el que riega son una misma cosa Si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo Ya que somos colaboradores de Dios Y ustedes, campo de Dios ¡Gracias! 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 Gracias.